hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar en la pinball de siete pelotitas con rodillos y nos la vamos a rifar amigos ay 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 papaya de celaya no me voy a tirar flores pero fue buena tenemos un juegazo por acá en la 1 y la 3 de villar amigos para ya hay una vez ganar eh mira que les digo no es que les digo traigo el omnitrix el día de hoy a su mecha tremendo juego no la neta esta vez si reconozcan me lo vine con todo amigos a su mecha vamos bien se en los rodillos está un 7 rojo eso es algo malo porque porque ya no vamos a poder ganar premios de ese de esa magnitud vamos 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 jugando ochocientos pesos eh hasta se me olvidó este presentarme soy un mundo traga monedas un gusto nombre no es cierto yo sé que ya me reconocen vamos oye ya hace frío amigos el día de hoy no me acomodo a jugar con sudadera pinball pero el día de hoy el frío no me lo puedo aguantar amigos el día de hoy a fuego nos teníamos que traer nos tocó una campanita un premio muy buenos por seis serían 900 más 540 años vamos el día de hoy era primer juegazo le pegamos a la que estaba brillando más que nada eso hizo todo el business y después le pegamos la buena hora nos había regalado la 4 de villa sólo esta le pegamos a uno a uno a dos y tres así que por ahí también este cómo se llama por ahí también no me no el rodillo también casi se fue limpio nos si lo armamos nosotros ay 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 ya ya ha tranceado a varios yo sé amigos a mí me traeció bien fea menos cuánto me tranceó 2500 amigos a 2500 mi modo cuando no se puede no se puede vamos a ver si recuperamos algo 2500 con nuestra inversión de ahorita llevamos alrededor de 3300 más o menos invertidos valió que eso vamos despacito papá y ya se me echa si que se metimos muy bien la 1 no vamos a bueno 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 no volvimos a meter nada ni de argentina Se hubiera metido la Que está ahí del bonus Excelente, pero no pasó Y mis 50 mil pesos Que oiga Ya me di cuenta que si está Sigue regalando ¿Cuánto vamos ganando? 1200, 1200 exactamente Vamos por Toño Hay que pegar ahora si Ya sea Turquía, ya sea Argentina Argentina, México Ahí está Mi mero molde, papá Ay, ay, ay Vamos Vamos Buena, buena Vamos Ay, ay, ay Esa no, esa no, esa no Vamos No, vamos 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 Todo marcha bien el día de hoy A pesar de que me he equivocado Con varios tiros por ahí Buenas, buenas Híjole, te metieron dos Híjole, te metieron dos Híjole Que yo la estoy buscando Amigos, esa seis Vámonos Y No vaya a ser a de malas No vaya a ser a de malas Las seis yo provoque Que pasara eso La verdad Ay, güey Mira Estaría Perfecto No, no, no No, no Hay que meter la cuatro Vamos a ver Digo porque si metía la dos Estarían pendiendo muchos Pero mejor hay que asegurar De una vez Ah Ah No Ay, güey Lo bueno que no Vamos Y Ya se chingó la cosa Amigos No puede ser Empecé muy bien Y estamos En declive Amigos Última pelotita Ya se fallaron Tres Las seis Bueno, ya no voy a decir Ay, güey Ah Se metió Se metió Tremendo rebote Más malo Ay, güey Dios Con todas Hasta con suerte Y todo Ay, güey Vamos, vamos, vamos Que no se pierda El ánimo Vamos a ganar Venimos a jugar Bien, tranquilito Sin ganas De pelear Con la máquina Vamos a ver Qué pasa El día de ayer Me abrí La mano Con este En el en vivo Ya no regaló dos Bueno, ya le ganamos algo Vamos ganando Mil seiscientos Vamos Mucha fuerza Mucha fuerza Creo Ahí está Bien colocado Vámonos por aquí Despacito Las seis Las seis Por favor Responde Mi llamado Carajo Ya la cagé Se metió En dos pelotas No sé ni cómo Tire normal Ay, 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 ay Se regresa Ni modo Ni modo Ni modo Nos vamos bien Una ganamos Una perdemos Hay que tratar De dar un vaciador No he pegado Un vaciador Como tal O sea Decir Me gané cinco mil pesos No lo he hecho No ha pasado Vamos Vamos todos Uno de la suerte ¿Por qué no? Hay presupuesto El día de hoy Ya me dicen Ah, me ando jugando Migajas Ay, wey Mira nada más Qué poqueta Vamos Vámonos por allá Papá Ya sabía Ya sabía Tiene muy feo Por ahí Dolió 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 Vale o que eso Lo voy a arriesgar Con uno A ver si le alcanzo A pegar a dos Ya si cae la siete Me va a dar En la torre Ya bajamos otra vez Vamos ganando Mil cuatrocientos No Ay, llegamos Y valió que eso Nos valió que eso Es a dos Me dejaría libre Ahí está Vamos, vamos, vamos Nomás se está armando Con Inglaterra Y Alemania Vamos No Me ilusionó Mi modo Así pasa A veces Así suceden Las cosas No tiren tan mal Pero pues El destino Es el destino Amigos No hay nada Que hacer Contra eso Vamos Vamos a seguir jugando Hay que buscar México Nos rayamos Día de Yulay Ráñate Ráñate Jajajai Jajajai Vamos Vamos Buena Buenísima Amigos Buenísima Vamos a tirarla Vamos a tirarla aquí Un corto Hijo de su Maisa Todo Porque pensé Que iba a caer bien ahí Y me rebotó La 6 Es que no No Ya va a caer la 1 Ya Ay 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 Vamos Vamos Lo bueno Lo bueno Como que se atoró Por ahí Vamos a tirarla una vez Por allá Pues Voy a sacarla Amigos Hay posibilidad Lo que no debe de haber Es miedo Amigos Vamos Ya bajamos Otra vez Amigos Uy 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 La número 10 Activa todo el arbolito De navidad Mira Más querido Amigos No manches Valió queso No Si se metió Ay 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 Estamos haciendo puros juegos Con Inglaterra Con Alemania Me están gustando bastante Amigos Chulada de juegos No nos hemos equivocado tanto Hay que atinar esta Y tomamos una super ventaja Porque ya vamos cayendo un poco Vamos Definimos bien Definimos bien Me está gustando este juego Estoy bien concentrado Como que sé lo que quiero Vamos Tranquilitos Subiendo Amigos Hemos ganado con pura Inglaterra Hemos ganado con pura Alemania No ha habido otro juego Ni siquiera Estados Unidos Ah pegamos un rodillo Cabe mencionarlo Vamos Lluvia De Inglaterra Hacia Alemania Me cae Cayeron de todos lados Está bien Está bien Ya le agarré la onda Una ganamos Una perdimos Una ganamos Una perdimos Vamos bien Vamos bien Se va a armar la cosa Amigos Yo lo sé Mi mente Sabe Uy 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 Que ya era la 15 Me convendría bastante No es Me estoy escuchando Vale o que eso no es Vale o que eso no es Vamos así Vamos una y una No me preocupo tanto Plan Bajamos a 2.600 2.600 Ganamos 1.800 Creo que es un buen premio Amigos Y podríamos hacer segunda parte Como para ya buscar Otros premios más grandes Porque Hasta ahorita Vamos perfectos No nos hemos equivocado Pero podríamos buscar Otra clase de premios Amigos Ay 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 Vamos 2.600 Barucos Vamos Pasito Papá Jiji No quería eso Amigos Lo siento Si me dicen que Desprecio ese premio Pero no lo quería Amigos Ahora si Ese si Y La 15 La 15 Buena Hay oportunidad Hay oportunidad Amigos Primera que abrimos Con otro premio Diferente Ojalá que se meta Quiere Argentina Hoy Argentina Inglaterra Y Alemania Otra vez empezamos Vamos a caer Espero poder meter La 7 Vamos Ay 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 Tiene que ir Bien bombeadito Ay 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 Les digo No quiero otra cosa No es como la ven Si paso cerquita De la 7 Pero pues no No este No se metió En el premio Vamos Hay que tratar De llegar A los 3.000 Pesotes Amigos Así vamos a poner La meta La verdad Jugando Hasta ganar 3.000 pesos Amigos O lo perdemos Todo Ay wey Sueno malo Ya volvemos A bajar Esta buena Ujule Ujule Con eso Ay 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 Luego donde se vino Enroscar Como culebra Amigos Ni modo Ni modo Así es la cosa Vamos Vamos Se puede Se puede Hay que buscar La 6 de bonus Y la 8 Vamos La regué La voy a sacar A no Sabes que pasa Ya si no Que nos regale De 3 Pues Ya vi Que con ese puntito Es donde Está regalando De 3 Y si nos Cae La La 16 Hay alta Probabilidad De que Suelte bonus Hijo De las Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Creo que Si vamos A la segunda Parte Es un poco Largo El video Pero Nos aventamos Hasta los 2000 O sea Si bajamos Hasta los 2000 Pues ya Aquí se termina La primera Parte Empezamos Creo que Con unos Juegos Perfectos Sin equivocaciones Jugando Tranquilo No haciendo Juegos De la suerte Y Quiero que Tiros Muy precisos Amigos Ayer Ayer Creo que Estaba Como se Podría Decir Desconcentrado Este Por eso Perdí 2500 Pesotes No he Podido Recuperar Obviamente Pero Nos ha Ido Muy Bien En el Juego El Día De Hoy Les Dije Que Regalaba De 3 En Ese Punto Y Estaba Buena Esta Ay 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 Qué Mala Onda Eres Mica Vamos 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 Pensé Que Si Se Iba A Meter Por Ahí No Se Mala Vale Pues No No Quiere No Quiere No Le Voy Andar Rogándome Que Te Ruegue Quien Te Quiera Mira Buenísima Me La Rifo Vamos 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 A pegarnos De este Ladito Que Ahí Donde Están Los Gales No Manches Amigos No Manches Y Aquí Habiendo Este Se Botó Hasta Acá Pues Vamos A jugar El Último Juego Amigos Y Digo Aquí Va A terminar La Primera Partecita Vamos A hacer Una Segunda Parte Iniciamos Con Muchas Pilas Bien Chido Amigos Pero Al Final Si La Terminamos Regando Nos Regala Cuatro Y Dos Que Vendrían Siendo Las Más Difíciles La Dos Y La Cuatro Tres Y Uno Meter La Seis Y La Número Once A veces Se Meten Y Le Recuperamos Algo En Los Rodillos Puede Pasar Cualquier Cosa Vamos Vamos Todos Vamos Todos Allá A ver Que Nos Da A ver 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 La Once Vamos Así Me Tremenda Tremenda Cosa Vamos Vamos Hijo De Hace Rato Estaba Acomodado Para que Pasara Justamente Eso Neta No Pasó Vamos Debería Dejar De Buscar Este El Rodillo Pero Es que La Once También Me Sirve Vamos 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 Vieron que Le pensó Le pensó A la 14 Ahí Si Eh Ay Ay Vamos Ahora si Ya Es momento De cambiar Al otro Lado Creo O Les Seguimos De Este Amigos No Creo Que Si Vámonos Por Las Siete Amigos Hay Que Tratar De Armar México La Pelota Ay Ya Aquí Aquí Está Ay Güey Me Voy A Arriesgar Amigos Me Voy A Arriesgar No Me Critiquen Por Favor Ay 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 Ya Está Bien Esquineada La Uno Ay 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 Su Me Amigos Hasta un nudo Se me hizo en la garganta Ya Vamos a dejar sacado La última vez Se mete en el rodillo Que debimos buscar También Pero La verdad Pues del otro lado Estaba México Amigos Y hay que asegurar La cosa Catorce No seas así Vamos Nos despedimos De la primera Partecita Va a haber Segunda Amigos Va a haber Segunda Va a haber Revancha Claro que Si Amigos Adiós Aguitadito Un poco Pero Empezamos Bien El juego Amigos